El presidente Raúl, Carlos y yo, El Queco, estamos grabando, yo soy acá en Chida. La avenida Brea, güey. Avenida Brea. Y luego enseguida sigue la Avenida Beyoncé y luego la Brea. La Avenida Beyoncé? No, enseguida está Chef Norrie, la Avenida Chef Norrie, y luego Alfonso Sayas. Bueno, finaliza el... Finaliza el paseo.